o sentarte ahí como esta vez y sentarte pero no le dejen ver para atrás ya te lo revisaste y está bien ya te lo revisaste y está bien ah pero por lo menos te gusta y sentate y sentate ah ya no estaba pues ah ya no estaba todavía como vas a subir ahí sin ver así así como ibas y se rebuscan para subir a la cuenta de 3 1 1 2 3 sorpresa mira la ventana que te comprime mira mi hermana chile está trabajando que roja este iba a creer que la vez si queda viendo el sí y la casa de la norma estaba viendo mira me imagino que ahorita está viendo esto vaya a decir que es eso que chiquien del arquitecto vamos a ver lo voy a explicar si el precio va a ser bien chiquito ve si quieres más si vas a estar largo no yo no quiero más porque entre más ¿quién está trabajando el de rojo? ¿quién está trabajando el de rojo? ¿que te cambié de rojo? ¿quién es chile tu hermano? a mi primo porque a mi primo le dicen gotita por gordita cabal voy esta es la casa de ella si de verdad así va a tener derecho a vivir aquí va a decir bueno yo la construí no a mi me dijo si le hiciese la casa me dice procura poner el aire acondicionado en el cuarto me voy a quedar vuela esta vuela espere aquí no podemos entrar la entrada allá no es verdad mira poquita piedra está viendo imaginémoslo ahorita usamos nuestra imaginación vuela vamos a vamos a vamos a usar nuestra imaginación hasta la verdecita la foto está ahí sentémonos en los sillones vuela espere espere vuela primero aquí ves si le va a dar un tour por su casa va chivo no sabe nada vuela que es aquí ves esa es la cochera entonces vamos a llegar en carro a la cochera no espere espere que kevin no aguanta ir encerrado sáquenlo 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 que le da la locura sáquenlo sáquenlo y duérmanlo 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 así baileiro dormido no no parqueamos yo creo que ahora nos va a invitar a pasar a la sala pasen a la sala por favor y aquí donde va a estar la puerta señora besi señorita besi aquí 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 a vos o zurda a vos te conviene allá a la amanecilla va pero aquí aquí para abrir para acá pero como vos o zurda para allá pero vos o zurda no pero siempre este vídeo es decir que este vídeo es delisada ah si es solo delisada espérate disculpando los pies socios por dentro como la casa de la urea ajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajaja para la puerta ahí por la puerta qué bonita es el sillón qué bonito es el sillón es el sillón pasen, pasen miren señora mira que es donde estaba el niño, ¿qué está haciendo ahí? en el cuarto yo quiero usar el baño yo quiero usar el baño después la vamos a llevar vaya, espérame mire qué bonita la sala aquí está mire esa ventana qué bonita, gran ventana tiene una gran vista para allá mire la gran televisión que tiene aquí mire qué bonita hasta un carro en 3D viene enflazando ahí pues la nefri puso la cuenta mía tiene ferreteros tiene ganaderos tiene pelones tiene de todo tiene productores de leche de cabra todo tiene esta mujer pero mi pestería está más abajo es que no es tan grande apajota entonces tiene razón hermano por... ¿quién me contó? ¿quién me contó? ¿quién me contó? es verdad mire no vivo usted ex ex por favor vaya entonces esta es la sala ahora invítenos al comedor sentarnos por favor el comedor dice el chile que no pasen dice el chile que no pasen pasen el comedor ¿dónde decís? ¿cuál es el comedor? ah, aquí estamos aquí, se ve el comedor siéntense siéntense es un comedor para seis nomás no caben más este es un tenedor dice nos caben mucho vaya ahora queremos ir a su cocina decís ah, sí, pasen a mi cocina ok, vamos, vamos ay, qué bonita mire los muebles mire qué bonito mire la rifle que tiene aquí de dos puertas qué vergüenza y siquiera la vas a mano quita la mano quita la mano aquí pueden lavarse la mano agua negra agua negra y la cosa dónde va ¿dónde vas? no sé dísela, Ale que quieres la tina yo le digo que viene la normal ¿dónde tiene la refri? ¿dónde tiene la refri? no me va a caer ¿dónde está la refri? es sí y la foto de acércica disculpada, agarrea agua disculpada, agarrea agua agarrea agua ahí va ahí va ahí la foto acércica no, tiene que ir en la para compartir con el otro ¿a dónde? eso Rebeca no lo pensaba allá arriba andaba a mí me pasó igual igual que esta porque todos los baños aquí va a ir pero yo lo cambié para allá no puede estar del lado de atrás no, no, pero si se puede ir aquí ver tú allá, al lado de atrás vaya vaya, entonces ahora la lavandería a ver si queremos conocer la lavandería aquí no hay puerta lavandería, lavandería, lavandería lavandería por la puerta, hija no por la pared ¿y a dónde lo fuimos? yo buscando mire, lavadora y secadora lavadora la que tiene turbo la secadora también tiene turbo y por aquí está una pila, creo yo no, aquí no hay pila, hija no aquí no hay pila, ya afuera va a ir hombre ah, afuera va a ir la pila pues no, lo siento mucho eso es bueno como creo que es una casa fina va a tener una pila bueno, si va ahí vemos aunque sea una de las prefabricadas metemos aquí sí, una de plásticos una de plásticos una de plásticos algo que vea bonito va sí porque los hoyos son bien grandes así como es sí porque hija el problema es que ya le voy a aplicar pero pero vaya, hoy queremos pasar al primer cuarto no, 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 la puerta usa la puerta que no era de vidrio de donde salió el poste yo se lo metí es que el destino vaya qué bonito qué grande una cama allá otra cama acá y aún así tiene espacio para todo imagínese qué grande hoy queremos ir bueno, ella quiere ir al baño y llega al baño, por favor ah, ok aquí va a ir al baño muchas puertas aquí está el baño pasen adelante gracias vaya, Abby aquí hay un clasesito hasta allá al fondo está el baño allá al fondo está el baño pero dale, pues la puerta, la puerta la puerta ahí está la puerta llegando al final está la puerta más adelante más adelante más adelante está la puerta más, más por ahí por ahí está la puerta para cualquiera aquí un clases o algo plantas o algo un mueblecito ahí de madera con plantitas algo porque el baño está al fondo este nomás como algo como algo así aquí un clasesito algo y después el baño al fondo el clases para toallas y ahora inviten al otro cuarto por favor ya ya iba a que chutar en ese en palo ya te quedes en el destino venga bro que va válida pase hija a la habitación otra habitación inviten que grande esta es la de hermano con la mujer del que va a tener cocinado para él para él para él vos me dijiste un ventilador ajá de la mujer 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 esta va a ser una habitación para si alguno de ustedes también quieren venirse a quedar aquí aquí vamos a poner un camarote o dos camarotes a la vecina pues la dana y él dijo que ella se puede venir a vivir con vos si también puede tal vez me hago novia de ella dice que no porque es peligroso que me hago novia de mi hermano de ella no bueno algún día conocí de mujeres bueno vos le va a ayudar dijiste yo no sé y luego por último tu cuarto vecino ah si mi cuarto ah ah ah